Yo soy un pobrecito desdichado en el amor Sin tener ni un cariño de este pobre corazón Yo soy un pobrecito desdichado en el amor Sin tener ni un cariño de este pobre corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Si quieres saber mi nombre yo me llamo voy a campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Si quieres saber mi nombre yo me llamo voy a campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía Te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor